Llegó el día, llegó la hora, pero sobre todo llegó el momento de disfrutar del derbi por un primer puesto en el grupo quinto en esta división de honor juvenil entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el juvenil A, que busca ser líder ya en solitario, porque ahora mismo a estas horas... Hoy a quien quería que se jugara en Cerro del Espino, por una vez sacar el partido de allí, finalmente se lleva al campo a césped natural, se lleva al campo a campo grande ...al Atlético de Madrid, cuando saltan los protagonistas, los 22 futbolistas a este centro deportivo, Alcalá de Henares, está ganando con mucha mayor comodidad sus partidos el equipo de este hombre, de Álvaro Arbeloa ...pero es momento, antes de nada, de conocer los 11, tanto del Real Madrid como del conjunto rojiblanco, con que sale el míster Arbeloa ...con el siguiente 11, Diego Piñeiro en portería, línea de 4 para David Jiménez, Jacobo Serrano y Álex Jiménez por delante, sala de máquinas para Chema Escoltado ...por Manuel Ángel y Nico Paz, la derecha será para Paul, la izquierda para Gonzalo, en punta para el gol César Palacios ...ese es el 11 del Real Madrid, para medirse a un conjunto rojiblanco, el equipo de Fernando Torres, que va a salir con Esquivel en portería, línea de 4 en defensa ...que veremos luego a lo largo del partido, si no se forma, una línea de 5, con Ronnie, Boñar, Dani y Julio por delante, Coque, Salim y Javichu ...la derecha será para Niño, que seguramente estará en posiciones más de ataque, Santa María por la izquierda, en punta para... ...ataque de Europa, ahora mismo, como es este juvenil, la de Álvaro Arbeloa, pusieron una defensa de 4, lo normal que sea una de 5 ...y bueno, están jugando un poco al despiste, y que Adrián Niño, futbolista que, bueno, es que se está hinchando a goles ...se viene partidazo, se viene Díagrande, se viene, se viene, se viene derbi, madrileño aquí en el centro deportivo Alcalá, arranca el partido ...un aspecto inmezcurable la grada, viene el conjunto rojiblanco, la va a poner ojo Salim, el centro, el remate, fuera ...bueno, menos mal ...la ha tenido Dani ...es un equipo que si se te adelanta este Atlético de Madrid, es un dolor de muelas, eso está clarísimo ...encaja muy poco, menos todavía, menos todavía que él, de hecho ellos en 18 partidos solo les han metido 9 goles ...al Madrid 12 ...el vértice, se quiere marchar, la vuelva a poner Manuel Ángel, segundo palo, hacia el otro costado ...ahí aparece de nuevo Álex Jiménez, Álex por dentro, Álex para Paul, ponen el recorte, Chema, fuera ...el remate de Chema directamente fuera, el primer disparo ...interpalos entre central, lateral, no quiere que le jueguen por dentro y más este Madrid que seguramente le cuesta encontrar espacio ...ojo que ven, que ven ha roto ahora Álex Jiménez, Álex Jiménez, para el juego Gonzalo, Gonzalo para el primero, Gonzalo ...al suelo con todo boñar, evitando el remate de Gonzalo, la tuvo el Real Madrid, que balón, que asistencia Álex Jiménez ...muy bien, eh, pues sí que está encontrando eso, y Dani son los centrales del Atlético de Madrid ...salieron con los cuatro para despistar el primer minuto y medio y luego se han colocado como... ...ojo por el centro, por Jacobo, arriba, fuera ...el remate de Jacobo, que vuelve a ganar un balón aéreo ...alón parado, también el balón parado, eh, puede ser decisivo en este partido, van muy bien los dos equipos ...pueden robar aquí arriba, viene Manuel Ángel que le puede pegar, Manuel Ángel el disparo arriba ...de Manuel Ángel, había ganado arriba, muy, muy encima, la presión alta, el equipo de Arbeloa, la ganó arriba ...el remate también, nos lleva el gol, viene Paul, cinco, seis futbolistas del Real Madrid ...Paul, fijando el objetivo, la va a poner el centro, es bueno, despeja Dani, quiere niño prolongar ...queda suelto ese balón dentro del área, la gana Gonzalo, que se da la vuelta, César, fuera ...que remate de César, busco el ángulo, busco el archa, desviado, cerquita de la cepa del palo ...la tuvo el Real Madrid, que golpeo del de Soria, que golpeo de César ...de manera solitaria, mejor dicho, el balón es para Gonzalo ...Gonzalo con Nico, 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 Nico ...otro disparo ...atrapó finalmente Esquivel ...estos partidos no vale estar bien, vale hacer gol porque son engañosos, tú puedes estar dominando ...Rafa Paz, el del Sevilla, sino Pablo Paz, argentino del Tenerife y por eso tiene esa nacionalidad Nico Paz ...viene por la derecha, ojo el centro, que la va a poner, es bueno, balón, Jacobo César, arriba ...no puede ser ...arriba César Palacios, de nuevo la tuvo el Real Madrid, ya está mereciendo el primer ...madre mía, qué poco le ha faltado, qué poco le ha faltado, ahí, otra más, que ha tenido Palacios ...qué bien ha salido el Madrid, qué ocasiones, fíjate ahí ...ufo, esta es muy clara ...poco menos fuerte ese remate ...con César, otra vez César, más de César, César la pica, el balón para Gonzalo, no hay fuera de juego Gonzalo ...sí, había fuera de juego de Gonzalo, qué balón de César Palacios, que está inventando, que está sacando la varita ...y que nos está dejando detalles ...estuvo muy bien Esquivel, vamos a ver el fuera de juego ...sí, sí está metido, está metido Gonzalo, pero por muy poco, eh, dio ese pasito Ronnie, el central rojiblanco ...y aún este juvenil, vamos a ver si puede llegar ese gol antes del descanso, que claramente se merece el equipo blanco ...viene Nico, Nico que puede armar el disparo, juega Nico, 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 Nico ...esquival de nuevo, atrapando el portero Esquivel del Atlético ...el balón después del último control, fíjate esta ocasión, qué buena ...la saca Ronnie o la saca el portero, saca Ronnie ...yo creo que la saca Ronnie bajo palos ...y lo vamos a ver mejor ...como primero despeja Esquivel, ese balón, ese balón, Ronnie ...le cae a quien, le cae a Alex, Alex en el recorte, continúa Jiménez ...se puede meter dentro de la continuada, Alex la va a poner, la pone Alex ...a las manos de Esquivel ...la Paul guardameta del Atlético de Madrid, que le quiere dar vuelta a encontrar el espacio por ese perfil zurdo ...la tenía Julio, por ese carril, mientras vemos Jacobo intentando hackear la defensa del Atlético de Madrid ...lo intenta Paul, Paul se marcha, entrega para César, César Gonzalo ...ay Paul, fuera no, atrapa Esquivel ...qué jugada del Real Madrid, con el tackle secundo César Palacios ...el remate final, qué lástima de Paul ...llegó centrado a las manos de Esquivel ...pues viene David Jiménez, de nuevo desde la esquina, de nuevo, a balón parado ...el equipo de Arbelo, a la pone David Jiménez, el centro ...a las manos de Esquivel ...la caída, el punto de penalti ...y qué ha pasado ahí, qué ha pasado ahí ...uno de los dos está actuando ...a ver, no ha terminado de... ...recibió esa entrada por detrás, dice el árbitro, que nada, que siga ...ojo César que recupera, César Palacios con el tackle ...qué balón para Paul, ¡ay, ay, 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 ay! ...fuera de juego, fuera de juego de Paul ...qué balón de César ...no es fuera de juego, no, hombre ...qué golazo era, no me puedo creer ...que inicia, juega de nuevo hacia la izquierda ...aparece el de Soria, César Palacios, que abre, buen balón ...David Jiménez la va a colgar, el balón arriba ...despeja la defensa, Nico, ¡fuera! ...la tuvo de nuevo el Real Madrid ...salió rápido de nuevo, 0-0 ...de intentar poner el 1, que ya lo hizo ...se lo anuló en este caso ...con el banderín arriba, Víctor Parra González ...pero lo intentó de nuevo ...con el disparo de Nico Paz ...muchas ocasiones del Madrid, el Aquesacor ...en Tenerife, donde nació Nico ...aunque tenga la doble nacionalidad y juegue con Argentina ...muy bien Nico Paz, vamos a ver si llega al gol ...atacando por la derecha ...en el centro la busca, ¡Paul! ¡Fuera! ...de nuevo Paul la tuvo ...de nuevo la... ...dentro desde la derecha ...buscaba a Paul ...lo encontró Alex Jiménez ...el golpeo pegadito ...se marcha, desviado ...una más para el equipo de Arbeloa ...que pica el balón ...de nuevo insistiendo por el costado diestro ...la va a poner Coque ...el balón al segundo palo ...llega por ahí, aparece Julio ...la y pega Julio ...diego Piñeiro ...de nuevo evitando el gol ...ahora del Atlético de Madrid ...y buenos reflejos ahí de Diego ...tapando bien su... ...Camero hacia la derecha ...el que recibe finalmente es Nico Nico que filtra el balón para David ...David devuelve para Nico 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 con Gonzalo Gonzalo que se revuelve ...gira a Gonzalo Gonzalo la puede poner ...la pone Gonzalo Manuel Ángel al palo ...a el palo Manuel Ángel con el 3 ...en esta ocasión la tuvo Manuel Ángel ...que jugada de Gonzalo ...se revolvió dentro del área ...y fíjate el recurso ...que se estrella contra el palo ...la tuvo el Real Madrid ...la tuvo Manuel Ángel ...bueno le quería hacer el gol Manuel Ángel ...que le hizo Benzema ...al Barça ...en el Alfredo ...Jacobo zona de 3 cuartos ...continúa Jacobo ...Jacobo que abre ...el cuero para Borja ...la pone Borja ...el remate de Gonzalo ...fuera ...desviado el cabezazo de Gonzalo ...muchos cabezazos como ese Gonzalo ...eso que no era fácil ...porque el balón venía muy llovido ...cate está molestado por daño ...Borja despliega de nuevo las alas por ese costado ...viene Borja con velocidad, con electricidad ...viene el talento canario ...viene Borja ...la va a poner Borja ...atrapa Esquivel ...el de la primera parte no ha valido ...aunque fuera legal ...vamos a ver si llega ...si llega otro ...sería el primer encuentro ...el de Soria ...Palacios ...intentando meter la pierna ...recupera Roni ...ojo que puede armar el contragolpe ...Estema ...ya está aquí ...final del partido ...tabla ...se empate en el marcador ...en un partido ...que ha estado claramente condicionado ...por un gol ...anulado ...mal anulado ...prometido al Atlético de Madrid ...en campo contrario ...ha concedido muy poco ...ha hecho un innumerable ...número de ocasiones de gol ...no las ha podido concretar ...salvo una ...que lo hizo muy bien ...con un golazo ...no se lo concedió ...el asistente ...no se lo concedió ...el árbitro ...habría ganado el partido ...pero partidazo ...uno más ...de un equipo que este año ...no hace más que darnos alegrías ...y espectáculo en el terreno del juego ...igual que hoy ...pues empate ...de manera injusta ...por ese gol ...mal anulado ...el gol que anuló ...Víctor Parra González